Este, no, vi que tú me platicaste y he visto en tu Instagram Kamala Harris, es de las más importantes que has fotografiado. Sí. Actores de Hollywood, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿De aquí de México también? Sí, empecé aquí. O sea, mi carrera pues fue allá. Entonces, realmente, mi portafolio era gente de entretenimiento de allá. Pero, ¿cómo terminaste fotografiando gente así? ¿O acá hace poquito estuviste en una alfombra roja o algo así de...? No, hace poquito, el año pasado, creo, algo así te vi que estabas fotografiando... ¿Que tuviste 10 segundos para fotografiar a la persona? Muchas veces, sí. Muchas veces pasa eso. O sea, mi promedio, yo creo, con la gente más importante... ¿Sí estoy importante? Sí, claro, claro. Mi promedio, yo creo que son como 30 segundos que me dan con esta gente. O sea, Kamala fue quizá un par de minutos. Ok. ¿Cómo llegaste a tener una fotografía de Kamala Harris? Kamala fue antes de que la anunciaran, justo antes de que la anunciaran como la running mate de Biden. Ok. Entonces... Que es vicepresidente, ¿no? Sí, Biden es presidente y Kamala es la vicepresidenta. Vicepresidenta de Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, ahí no más. Sí, entonces... Fue antes de eso y me dijeron... Oye, ya era una política importante, una persona importante. Pero me dijeron, va a tomar un paso grande pronto. Y yo intento no... O sea, me gusta hacer research de la gente que fotografeo, pero para saber de qué platicar. No tanto como para ver si le voy a dar más importancia o no. Pero ahí no importaba. Tenías 30 segundos. No le ibas a preguntar sobre su vida. No, sí, pero ajá. Pero mínimo tener... No sé. Me ha pasado que he fotografiado a gente que no sé quién es. Ah, ok. Y luego me siento... Claro, ok. Tonto, ¿sabes? Aunque nos haga... Un vaca un poquito ahí. Aunque ellos no se den cuenta. Y digo, ¿qué? Entonces, sí, con ella fue antes, fue a Nueva York. Allá estuve... Yo todavía vivo en teoría, pero casi no pasó tiempo ya ahí. Pero ahí estaba de planta en Nueva York. Y la sesión fue ahí, 2000, que habrá sido 19, 20, por ahí. Y después, poco después, se anunció que era la running mate. Y luego ya. Y luego ganaron. Y luego el equipo del presidente... O sea, como que les había gustado esa imagen que como que se usó mucho desde Kamala. Entonces, querían una igual y literal. Hicimos una... Pero igualita de Biden. O sea, igual. Nomás colores diferentes. Ajá, sí. ¿Tú le tomaste foto a Biden? No sabía. Bueno. Sí. O sea, esto fue 2021. Como smartwatch. ¿Y por qué no he visto la foto de Biden? Porque no sé si la han usado. No la puedo publicar hasta que... Ah, aquí la vamos a publicar para que ustedes la vean todos. ¡Exlusiva! Son puntos difíciles. Sí, igual. Biden fue como 12 segundos. Algo muy rápido. Entonces, sí. Con mucha de esta gente es muy rápido. Pero los dirijo igual. O sea, les hago... Si sé que tengo poco tiempo, les hago una pregunta. Imagínate a Biden, güey. ¿Qué querés que le pregunte? Te la hice a ti también. Empecé la sesión igual contigo. Y usualmente empiezo la sesión con esta pregunta. ¿Qué piensas de mí? No. Imagínate a Biden. ¿Qué piensa de mí, señor Biden? Fue de poner fotos. Porque se quedaría... Así, güey. La de Chloe... De mis fotos favoritas que he hecho. ¿Cuál? De Chloe Grace Moretz. Esta actriz. Te iba a preguntar a tus fotos favoritas. ¿Es una actriz? Es una actriz. Sería en KK. Y no sé qué. Como muy famosía ya, jovencita. Ok. Y le hice una pregunta y su cara literal fue de... Esa fue su cara. Y fue la primera foto. Y después hicimos otras poquito más limpias, claro, que usaron para otra cosa. Claro. Pero yo me quedé con esa. Y es cierto que es un buen resumen de lo que me gusta. Es algo humano. Es algo genuino de un momento. No creo yo necesariamente en esta idea de que puedes capturar la esencia de la gente en una foto. No creo en eso. Ni soy fan de la idea de... Pero sí creo que puedes tener un momento genuino con alguien. Entonces, y eso se me hace como representativo.